Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Refuerzo de Toluca, el curioso caso de un portero argentino de suel de América. Durante los últimos años, la directiva de Tigres se caracterizó por adquirir futbolistas en Sudamérica y luego cederlos para que obtengan el rodaje. De manera sorpresiva, las autoridades de Toluca habrían seguido un camino similar en ese periodo de transferencias. Y es que según la información que llegó desde Paraguay, Francisco Zóñiga y Zinha habrían realizado una negociación de ese estilo en verano. Carlos Yanni, vicepresidente del Sol de América, platicó con Versus Radio de dicho país sobre la situación de un portero argentino que recientemente incorporaron a su equipo. Viene en condición de préstamo y va a ser uno de los que va a pelear el puesto. El técnico está muy conforme hasta ahora. Hay un plantel de muchos nombres que ahora el cuerpo técnico tiene que ordenar y hacer competir en el clausura. El apuntado es Nicolás Campicini. Tiene 24 años y según un mensaje que publicó Miguel Figueredo, el presidente de dicha institución habría sido adquirido por los dióbulos rojos en ese mercado. En Paraguay solamente estaría de paso porque a partir de enero llegaría a la Liga MX para competir por un lugar en la meta del conjunto mexiquense. Hernán Cristante, que conoce bien el puesto, lo habría probado. Ahora, para afrontar la siguiente temporada del fútbol mexicano, los choriceros cuentan con los mismos tres guardametas del semestre pasado. Luis García sería el elegido por el entrenador argentino para ser titular en el debut del campeonato, pero también estarán Alfredo Saldívar y Gustavo Gutiérrez luchando desde un escalón más abajo. Todo parece indicar que los cambios llegarían recién en el siguiente semestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!